Muchas gracias, gracias. Me gusta tanto esta pizza, que creo que podría estar un día entero hablándote de las bondades. Y creo que sería un pelotazo hablar tanto tiempo de una porción de pizza. Entonces me... No, por favor. Hablá tranquilo de la fugaceta, me encanta. ¿De verdad? Tranquilo. ¿De serio me decís? De verdad. ¿Puedo? Sí. Por favor. ¿Venís con tu papá? En hora de la pizza. Hace muchísimo que te mudas para vos, ¿no? No. Obvio. Porque te hubiera descubierto antes. Hace dos meses que estoy viviendo con mi papá. Porque estoy en plan de ahorrar. Entonces no quería pagar el alquiler. Mi idea es hacer un viaje a Barcelona. Ahí tengo un par de contactos desde que se llega a dar el tema del trabajo. Por ahí me quedaba bien. No me estás escuchando. Perfectamente. Perfectamente. ¿Vivís con tu papá? Porque tienes que ir a mi lado a Barcelona. No te voy a decir que me encanta la idea de que te vayas a vivir lejos, pero... ¿En qué? No, no. ¿En qué? No, no. ¿En qué? No, no. ¿En qué? Pregunta. Pregunta a vos. Pregunta a vos. ¿Sí? Dale. Si comiste pizza ayer, ¿por qué volviste a comer pizza hoy? Quiero decir, ¿es por mí? ¿Tanto te gusta la fugaceta con aceitunas? Porque sería buenísimo que a vos te gustara tanto la pizza como vos me gustas a mí. Estaríamos en sintonía perfecta. Sí, me gusta. Pero hay algo antes. ¿En la vaina? Que... Tengo HIV. Qué... Fui muy brusca. Vos. Porque... Yo no quería que siguiéramos sin que vos supieras. No sé cuánto vos estarás en el tema Pero... ¿Te sentís bien? Sí, perfectamente bien No sé, a mí me pasan cosas y a vos te pasa lo tuyo, ¿no? Exactamente Y ahí está el problema ¿Cuál es el problema? Que nos pasan cosas Así lo siento yo Y que yo no quiero que piense que por lo que pasó el otro día en la pizzería Vos a mí no me gustás, porque vos a mí me gustás Y me gustás mucho De eso yo no tengo ninguna duda Y a mí no me cambia la cosa por el gozo del positivo, ¿entendés? El virus es positivo porque es masculino y yo soy femenina Pero no tengo ganas de hablar de esto ni acá, ni ahora, ni con vos Ven, no te confundas, no te confundas porque es mejor De esta manera yo te... Sentate ahí ¿Ahí? Bueno, te espero Él por momentos me parece una bestia, me dan ganas de matarlo Pero al mismo tiempo, yo no sé, con él me relajo No entiendo bien por qué, pero... No sé, me es fácil contarle de mí Ella es divina Y bueno, bueno, y qué sé yo, habrá que ir de a poco, ¿no? Conociéndonos Viendo, viéndonos qué es lo que nos pasa a cada uno de nosotros, ¿no? Con virus incluido, por supuesto Porque a esta altura de la humanidad, ¿quién puede decir qué virus es peor que otro? Porque tal vez el peor virus de todo sea ese que se te mete en la cabeza Que te termina transformando en un idiota, ¿no? Que a la larga después te terminás acostumbrando y terminás siendo un jodido ¿No? No sé, no sé, no sé No sé, no sé, me confundo, no sé Soy una bestia para algunas cosas, yo Yo se lo dije así, medio de repente, porque vi que las cosas avanzaban mucho Y si no se lo decía, jamás me iba a poder aflojar con él Y si yo me quiero aflojar Por otra parte, me embola andar caminando, mirando para cualquier lado Y además no me iba a enganchar con un tipo sabiendo que se reservaba todo el derecho de admisión Me embola, me embola especular con mis sentimientos ¿Ya aclaraste tus cosas? Me queda algo más como para poder aclarar Igual, ¿sabés qué? Para mí está todo clarísimo Que yo me tengo que ir Bueno No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé